El mismo Andrés se lo dijo a Gustavo. Gujo, mira. Gujo, Gordi, dime qué fue exactamente lo que te dijo. ¿Por qué motivo, razón, circunstancia, el mamino no va a venir? Mira, Chamita, la razón no me la sé. Pero lo que sí es seguro es que ese pana no viene. Y no va a bailar el hospital contigo. ¿Vieron? Y siempre que se den cuenta que yo sobreviento el 80% de mis chismes. Y yo sabía muy bien que esa información no estaba equivocada. Ay, ¿ahora qué vamos a hacer? Porque no bailar el bals es peor que... Que ir al gimnasio y verlo cerrado. Peor que a tu novio, Gujo, te deje por una recién llegada. Peor que tener mucha hambre y encontrar la nevera vacía. Peor que tu novio me da 50 centímetros menos que todo. Ay, chicas, ustedes tienen razón. Una chica popular como yo no puede someterte a semejante humillación. Y si no bailo el bals voy a quedar más rayada que mi vestido de cebra. Rosme, tranquila, mira. Aquí está Gustavo y él puede bailar el bals contigo, ¿verdad? Eh, claro, Rosme. Yo mismo soy. Ok, ya para, entiendes. Tú ni nadie puede suplantar al bambino. O sea, él fue el único que enseñó el baile conmigo. Entonces, Luis Miguel, hiciste que Magali se parara de la comodidad de la mesa porque tú querías hablar conmigo. ¿Qué será? Samantha, ¿a ti te pasa algo? ¿A mí? No, para nada. Pero no sé, porque estás como demasiado seria conmigo, ¿no te parece? No, no, no me parece. Pero yo no sé, yo llegué a esta fiesta, tengo rato buscándote por todos lados y no te encuentro. Como si te estuvieses escondiendo, como si estuvieses brava conmigo. ¿Brava yo? ¿Cómo se te ocurre, Luis? No, nada que ver. De verdad, porque pareciera como si te hubiese hecho algo y no me di cuenta. No, tú a mí no me has hecho nada. Ah, bueno, entonces todo perfecto, ¿no? Sí, todo perfecto. Bueno, casi. Porque la verdad me hiciste salir de mi casa con esta pinta, con la luna menguando, para verte llegar a esta fiesta con domiguita Estefanía. Bueno, ya, ve un momentico, Samantha, si yo llegué solo. Tú llegaste solo, Luis Miguel, yo te vi caminando con esto, tú me lo vas a negar en mi cara. No te estoy negando nada, Samantha, y lo que te estoy diciendo es que yo no llegué con ella. Lo que pasó fue que nos conseguimos en la entrada y, bueno, nos saludamos, eso fue todo. Sí, eso fue todo, ay, tan linda, tan linda, tan educada Estefanía, ella siempre quedándose con la pareja de los demás. ¿Tú sabes qué, Samantha? Todo este maletendido tiene su lado positivo. ¿Su lado positivo? Pues yo no le veo el gym hasta el jam por ninguna parte. Claro que lo tiene, claro que tiene su gym, ¿tú sabes qué? Porque por encimita se te nota que tú estás así como, como celosita de mí. ¿Celosa yo de ti? Sí, Samantha, bueno, y lo mejor no es eso, lo mejor es que a mí me encanta que esté celosa. ¿Qué te encanta? Bueno, ¿pero qué te pasa, amiga? ¿A ti quién te dijo que yo esté celosa? ¿Qué es eso? Bueno, nadie me lo dijo, nadie me lo dijo, pero no te enrolles. En todo caso, usted, señorita, puede dejar esos celos bobos a un lado, porque desde ahora yo le prometo que no te voy a dejar un segundo sola en esta fiesta. ¿De verdad? Bueno, te voy a creer. Lo siento por ti, Luismi, pero no voy a poder seguir ayudándote con tu plan. Yo no voy a permitir que la profesorcita se quede contigo. Por cierto, me, yo te voy a decir algo. Te caíste felísimo hace rato con la Ana Karina. Chamo, ¿cómo le vas a decir a Giovanna así que está mal acompañada en frente a Ana Karina? Ah, ya, chamo, eso es para que se termine a dar cuenta de la realidad, pana. No, chamo, pero igual, ¿cómo le vas a decir ese comentario así en su cara? Bueno, vamos a estar claros, pudo haber sido contigo también. Está bien, Henry, o sea, ahorita te vas a hacer el loco. Igualito metiste la pata, papá. Bueno, está bien, puede ser, se me escapó. Pero es que me revienta que Giovanna será la estrellita, chamo. O sea, porque ella es cantante y ella es mejor que el resto de la gente. No entiendo. ¿Y qué te puedo decir yo, papá? O sea, debe ser, no sé, que le subió la fama a la cabeza, qué sé yo. Bueno, listo, pana, nosotros tenemos que... No, Luciano, no es así, entiendes, no es así. Esta chamba es tan ciega que ni siquiera...